Al menos 24 millones de bolivianos serán destinados para enfrentar la pandemia del coronavirus en la Ciudad del Alto. Durante la jornada de este viernes, el Pleno del Consejo Municipal aprobó por unanimidad el proyecto de ley declarando a El Alto en emergencia municipal nivel 2. 4 millones y esto para que nuestra alcaldesa pueda dar en temas de emergencia. Necesitamos realmente unir de equipamiento a nuestros centros de salud. Los recursos económicos serán destinados a fortalecer el sistema de salud en la urbealteña. Estos recursos económicos van a ser disponibles para el equipamiento necesario en hospitales, centros de salud. También va a ser para poder comprar lo que es medicamentos, farmacias, barbijos, alcohol en gel y demás medicamentos que hubieran hecho falta. Poder contratar al personal apto y calificado para poder tener en cuenta que el COVID-19 también llegó a la Ciudad del Alto.